Música Les voy a compartir el belly dance o la danza del vientre de este sitio donde estamos esta noche en el Cairo, en Samalek en un crucero por una cena ese no es el crucero normal que hacen el vientre Música 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 La Biblia Nishawin, nishawin Nishawin, Nishawin 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 Ayun Yom de fernah Yom de gafah Wachna Yom de gafah Yem Igles... Igles... Igles ¡Gbles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!